Pero vamos a hablar ahora del apagón de la UTE de esta jornada, ¿no? Que como ya decíamos, afectó los departamentos de Montevideo, de San José, Colonia, Canelones y Río Negro. Y UTE está anunciando, bueno, indemnizaciones en algunos casos de clientes. Quizás usted que nos esté mirando, que tuvo un problema en su casa por el corte de energía y se le rompió algún tipo de electrodoméstico, que puede hacer algún tipo de reclamo. Ya vamos a hablar de eso de inmediato. Pero ahora decirles que fue un cortocircuito en una estación reductora de la UTE, la causa de este apagón que afectó la tarde de hoy los departamentos mencionados. La chispa originada por la falla eléctrica provocó un incendio de pastizales en las cercanías de la planta de la UTE. Estamos frente a la estación reductora de UTE Montevideo A, ubicada en la zona conocida como Cuchillas Pereira. Y vean ustedes, allí en aquella torre hay dos cables cortados. En realidad, si uno mira fríamente, parece que un incendio provocó ese apagón que afectó gran parte de Montevideo y Canelones. En realidad, lo que ocurrió fue que al cortarse estos cables, hubo un cortocircuito. Una chispa prendió fuego en los pastos que están debajo de la torre y estos con el viento se propagaron. Según los bomberos, fueron varios focos porque iban saltando las chispas y originando los mismos. Entonces, queda claro que la falla eléctrica que afectó, reiteramos, Montevideo y Canelones, no fue debido al incendio. Sino que el incendio se originó a partir de la falla eléctrica. Ese cortocircuito en esos cables que vemos allí cortados en dos partes. Y acá se trabajó con el equipo de destacamento de VEDER, una autobomba y un asistán. ¿Está controlado o sofocado? Está controlado. Está controlado. Estamos trabajando, sofocando los dos últimos focos en la zona ya afectada, ¿verdad? No hay peligro de... No, no, no. Lo más peligroso eran los focos que estaban hacia gente, donde están las líneas, incluso la base de UTE. Pero ya esto ya fue cortado, se cortó la aprobación y se estirió el foco.